¡Muy buenas tardes a todos! ¡Muy buena mesprada! ¡Muy buenas tardes a todos! Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Javier y somos Pirotecnia Occitana María Angustias, de Guadix, de Granada. Muy bien, pues nada, cuéntanos un poquito qué es lo que vais a disparar en este día gris. Pues este día hemos traído una mascleta clásica. Hemos respetado lo que es el esquema de una mascleta tradicional a la valenciana. Empieza con cuatro principios, que consta mayormente de trueno, acompañado con algunos pitos. Luego ya va de menos a más, va subiendo la intensidad. Una vez que empieza el terrestre son cinco retenciones. Igual va increciendo, va empezando con ocho grupos, con sus acompañamientos aéreos en truenos de aviso. Ya pasa de ocho a catorce y ya se va incrementando hasta casi veinticinco, veintiséis grupos que lleva a la última retención. Sí, la verdad es que va bastante... Va potente. Sí, sí, sí. Una vez que ya pasa de la quinta retención a la fase del terremoto, pues igual, empieza el terremoto en tres secciones. Empieza con seis grupos, se incrementa a diez y termina en diecisiete. Y este año la novedad que traemos es meter un fuego aéreo antes del bombardeo para que vaya cogiendo sonido de terrestre a... Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ya antes de terminar el terremoto, vamos a hacer volcanadas de rojo. Perimetrales, ¿no? En todo lo que es el perímetro. Sí, en los dos extremos de la fase. Una vez que termina el bombardeo ya va un golpe final, en costa de volcanes de chicharras y truenos de aviso. Y ya está. Pues nada, muy bien. Nada, os deseo la mayor suerte del mundo porque disparar un día así, la verdad es que es... Sí. Le hemos traído el agua a Valencia y nos ha afectado un poquito. Sí, sí, la verdad es que es arriesgado, más que nada que se pare. Si no se para, pues no pasa nada, pero si se para, pues arriesgáis y es peligroso. Entonces, la verdad es que, nada, mucha suerte y nada. Haremos lo posible por llevar la vacuna y que salga a... Eso lo vamos, estamos súper seguros. Muchas gracias y nada, mucha suerte. Hasta luego. Bueno, pues ahí escuchamos las palabras del piroténico de la piroténia María Angustias. Una piroténia María Angustias que fue fundada en el año 1889 por Juan Pérez Marruecos y que en la década de los 60 fue heredada por su hijo Luis Pérez. Y es en 1988 cuando pasa a ser propiedad de María Angustias. Una piroténia María Angustias que lleva disparando aquí en esta plaza del ayuntamiento desde el año 2010 y que en el pasado 2015, pues, se alzaron con el primer premio del Festival de Planes en Girona, donde llevan disparando, bueno, llevan triunfando desde hace tres años. Vamos a comentar también, pues, que en Granada, pues, hacen unos disparos similares a las máscletas, eso sí, con la misma masa reglamentada, pero con menos tiempo. Vamos a escuchar de un momento a otro a Alicia y a Sofía dar el permiso de que comience la máscleta. Soy yo el tío de Eri, vos comienzan la máscleta. Ahí deja el permiso, dispara la piroténia María Angustias, comienza la máscleta. ¡Gracias! 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 Bueno, pues... Así ha sido la mosqueta de hoy... Con un ritmo, pues... Bastante potente... Aunque, pues... Tal vez hoy ha estado un poquito condicionada por... Por las condiciones climatológicas, pero aún así... Hay que aplaudir... La valentía de hoy, de la piroteña María Angustias... De atreverse... En el día de hoy, pues a disparar una masqueta como... Como esta... Como se van a encaminar hacia el balcón... Aquí les damos enhorabuena... ¡Gracias! Y bueno, de inmediato se van a encaminar hacia el balcón... Mientras, pues... Vamos a ver... La repetición de los mejores momentos de esta masqueta... ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí vemos al pirotónico de la pirotónia... ¡Maria Angustias! ¡Gracias! ¡Gracias! Se asoma al balcón y recibe la emoción de toda la plaza. Bueno, pues hasta aquí la mascleta de hoy. Aquí lo vamos a dejar. Y la cita la tenemos ya mañana, día 8, 8 de marzo, con la octava mascleta de las fallas 2016. Mascleta en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y como es evidente, la mascleta correrá a cargo de una mujer. A cargo de Reyes Martí, la piroteña Martí de Burriana. Desde la plaza del Ayuntamiento, muy buena vesprada. Muy buenas tardes a todos.